La vecinal no escapa a toda esta pandemia, a todo este parate, digamos. Traíamos la vecinal bien encaminada, con obras y con trabajos que todo el mundo veía, estábamos todos recontentos de poder resurgir a la vecinal, digamos. Y bueno, esto fue un parate, ahora está todo completamente paralizado, obviamente el gimnasio paró, el fútbol paró, o sea, los alquileres de salones también, así que tenemos ingreso cero. Y bueno, estamos remándola entre la comisión y yo quiero agradecer públicamente a los vecinos que colaboran en la limpieza del predio. A mí me admira porque, por ejemplo, uno empieza a barrer y ya vienen con la escoba, vienen, barren, hubo chicos que se ofrecieron para cortar el pasto, o sea que hay un señor que nos está cortando las canchas. Es algo increíble como la gente se solidariza y bueno, en horarios obviamente que son permitidos, entre todos un poquito, un granito de arena la vamos manteniendo por lo menos. Claro, porque si bien han mermado los ingresos a cero, no hay mayores inversiones, porque como bien mencionaba en la nota, frenaron los proyectos, no los pueden seguir llevando adelante por este motivo, pero hay gastos estructurales y mantenimiento cotidiano que todas las instituciones, clubes y demás que tengan predios deben llevar adelante para poder seguir manteniendo. Entonces ello significa un cierto gasto que, bueno, que no estarían teniendo en este momento la vecinal, por eso esto de destacar la ayuda de los vecinos. Exactamente. Nosotros, gracias a Dios, y o sea, mi manera de pensar fue siempre, se pagó todo, todos los gastos, o sea, nosotros deudas no tenemos, pero sí, como vos decís, las boletas van a empezar a llegar y bueno, el consumo va a ser mínimo, pero va a estar. Yo lo que espero que todo esto se termine rápido, que podamos seguir con nuestros proyectos, porque teníamos muchos, teníamos tan lindo, a mí me queda un año solamente de gestión, el mayo del año que viene, o sea, se hace de nuevo la elección, y bueno, y tenía para entregar una vecinal, ponele, si yo me tenía que ir, una vecinal en marcha, hermoso estaba todo, ya esta era la parte de la pintura, porque le habíamos hecho arreglos así, edilicios, cosas que había rotas, se arregló, y ahora venía la parte más linda, la de la pintura, teníamos proyectos de pintar con los chicos ahí de la escuela Mariano Moreno, teníamos tantas ideas, pero bueno, ahora no nos queda más que esperar, que cuidarnos la salud, y bueno, y seguir con los proyectos en mente, cuando pase todo esto, arrancamos de nuevo. Tenían pensado continuar con las ferias de artesanos, calculo, durante todo el transcurso del año, como venían realizando. Teníamos el contacto con todos los artesanos, incluso, como yo siempre te decía en las notas, ellos están encantados de venir a San Carlos, a la vecinal, porque encuentran un predio hermoso para desplazarse, para lucir sus artesanías, y bueno, había programado eventos, ya a esta altura tendríamos ya dos eventos realizados, y todo eso dejaba un ingreso lindo para que la vecinal siga repuntando. Incluso el fútbol había empezado de una manera tan linda, y o sea, como tenía que ser de manera ordenada, había esta gente que estaba alquilando, que me tenía todo ordenado, todo en... como tiene que ser, digamos. Y bueno, y ni digo el gimnasio, el gimnasio estaba a full. Y bueno, todo se paralizó. Así es, pero ocurrió en la vecinal, como también ocurrió en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en los comercios, en los clubes, todos se vieron realmente en una encrucijada con esto de la pandemia. Lo importante es poder destacar el acompañamiento de la gente, lo importante es también destacar que sigue en pie, que se siguen manteniendo las instalaciones, y que están a la espera, obviamente, de una flexibilización, flexibilización y de una apertura en algún momento del año que permita retomar y continuar con todos estos proyectos que acabaste de mencionar, Betty. Totalmente, totalmente. Ni bien se vaya habilitando de a poquito, están todos con ganas de empezar, tanto los chicos de boxeo como los del fútbol, como nosotros, el alquiler de salones, que se hacían reuniones familiares hermosas. La gente se había acostumbrado a alquilar los salones porque es un lugar de esparcimiento hermoso para los cumpleaños, para... No, teníamos encaminado todo hermoso, pero bueno, hay que poner, yo a la comisión le digo, hay que poner buena voluntad, predisposición, y bueno, y tener fe que Dios nos va a ayudar, que salgamos todos ilesos de esta pandemia, y bueno, y seguir para adelante.